Queridos vecinos, llegamos al final del año 2017 con grandes obras y con muchas cosas positivas que mostrar. Varias de ellas se reflejan en esta edición de la revista Miraflores en tu corazón. De hecho, estamos ahora en este momento haciendo esta filmación en la central de seguridad ciudadana, la moderna central de seguridad ciudadana que queda en la cuadra 52 de la avenida Arequipa. Este es un lugar, sin duda, que ha sido construido con una intención de tener la mayor calidad en cuanto a temas de seguridad ciudadana. Aquí a mi espalda podemos ver hay una caída de agua. Esta es una antesala a algunos salones de trabajo. En el segundo piso tenemos una sala de crisis muy grande. En el tercer piso queda la moderna central de monitoreo de tráfico. Ya estamos monitoreando y manejando varios semáforos del distrito, todos los que tienen que ver justamente con un manejo distrital. Y en el piso siguiente, que es el cuarto piso, se visualizan 300 cámaras de seguridad ciudadana que están a lo largo y ancho de todo el territorio del distrito de Miraflores. Para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande hacer muchas obras y también, por ejemplo, durante este año 2017, la Casa del Adulto Mayor, a la que nosotros con mucho cariño llamamos Casa de la Juventud Prolongada, en la cuadra 2 de Tobar, en Santa Cruz. En este lugar, adicionalmente, hemos podido poner también un centro de innovación donde se están comenzando a incubar una serie de proyectos nuevos para tener mejor calidad de vida aquí en el distrito. Todo esto ha venido acompañado de algunas obras de mejora vial, mejores veredas, mejores espacios públicos. Por ejemplo, hace algún tiempo trabajamos lo que es la calle Porta y le dimos una continuidad a lo que era lo que se había hecho en la calle Lima y en la calle Virgen Milagrosa. En los últimos días del año también hemos finalizado lo que es 10 Canseco en la cuadra 1. Bueno, esos espacios se han convertido en lugares donde el peatón, donde los ciudadanos pueden llegar y transitar con mucha tranquilidad y disfrutar de su Miraflores querido. Creemos sinceramente que el ciudadano se merece lo mejor y por eso es nuestro trabajo para darles todo lo que podamos entregar y todo lo mejor de nuestra capacidad como personas que estamos trabajando al servicio de los ciudadanos. Y por supuesto que el 2018 sea un año lleno de ventura, lleno de prosperidad y de cosas buenas para todas las personas, para poder construir un mejor país. Muchísimas gracias.